Esta es una nueva actividad que hace la Delegación de Juventud, es como veis un campeonato de BMX, de Freestyle, que lo hacemos en colaboración con la Asociación Madriña de Freestyle, la aquí de Leganés, y bueno, se llama La Monstruo, es la tercera vez que lo hacemos, el tercer certamen. Es un campeonato a nivel nacional e internacional, porque también tenemos bastantes corredores habitualmente de Europa y algún americano ha habido alguna vez, y nada, la asociación básicamente es de BMX, de Freestyle, y bueno, pues es un deporte que hasta hace unos años no ha tenido mucho auge o mucha publicidad de los medios, pero ahora está bastante de moda, y bueno, como podéis ver, aquí en Leganés tenemos bastante escuelas. Muchísimo público, porque ahora en verano, pues claro, la gente joven, muy gente joven, la verdad es que estamos encantados de que el skate se llene y que realmente se utilice como debe ser para estos actos. Este no es un evento a lo mejor muy multitudinario, pero porque en principio queremos que siga siendo un ambiente de fiesta. Cuando se hace un evento como mucho más organizado, al final como que todo se desenvuelve más de cara al espectáculo televisivo y tal, como varios concursos que se hacen para que salgan por televisión. Nosotros, aun pudiendo hacerlo, queremos mantener el espíritu de una competición más como reunión de amigos, damos muy buenos premios, hay premios para todo el mundo, pero intentamos que el ambiente sea muy distendido y muy familiar, sobre todo muy familiar, que la gente venga aquí a disfrutar más que a quedar el primero o segundo. El skatepark que tenemos aquí en Leganés, pues sí que tienen que estar contentos, porque además fueron ellos los que participaron en hacer el skatepark como ellos quisieron, se pusieron en contacto con los arquitectos del ayuntamiento y les dijeron cómo diseñarlo, tanto los riders como los skaters. Las rampas las diseñamos nosotros, que es una cosa que realmente creemos que es importante, a la hora de que un ayuntamiento construya un recinto así, que esté diseñado por gente que lleva toda la vida montando en ello, porque en realidad son los que realmente, por encima de arquitectos, ingenieros, somos los que sabemos las necesidades que tenemos, las calidades de materiales, y eso es una cosa que aquí conseguimos bastante, bastante, hacer unas rampas muy buenas.